En tu cama, cuatro reuniones, en tu ventana una rosa En tu cama, cuatro paneles, en tu persona mía En tu persona mía Jusga 2022 Virgen Candelaria, 12 de febrero 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 Para que llorar, para ir a sufrir, por un amor que se va, el bicho dice, si una se va, otra mejor vendrá. Para que llorar, para ir a sufrir, por un amor que se va, si una se va, otro mejor vendrá. Para que llorar, para ir a sufrir, por un amor que se va, si una se va, otro mejor vendrá. Para que llorar, para ir a sufrir, por un amor que se va, el bicho dice, si una se va, otra mejor vendrá. Por un amor que se va, otra mejor vendrá. Para que llorar, para ir a sufrir, por un amor que se va, otra mejor vendrá. Para que llorar, para ir a sufrir, por un amor que se va, otra mejor vendrá. Para que llorar, para ir a sufrir, por un amor que se va, otra mejor vendrá.